En la historia siempre se ha hablado sobre los logros que han conseguido muchos hombres, como Joan Puyol, Walt Disney, Stephen Hawking, pero además también muchas mujeres han conseguido hacer o descubrir cosas impresionantes y que normalmente se han invisibilizado o no han tenido el mismo protagonismo que algunos de estos, como por ejemplo Emilia Pardo Bazán. Nació en la Coluña el año 1852. Está considerada la mejor novelista española del siglo XIX y una de las escritoras más destacadas de nuestra historia literaria. Con su obra y con su vida puso de manifiesto la capacidad de la mujer para ocupar en la sociedad los mismos puestos que el varón. En 1916 fue nombrada Catedrática de la Literatura, venciendo la oposición de los profesores de la Universidad Central de Madrid y Catedra que fue creada para ella. Después tenemos a Indira Gandhi. Fue una política india y la mujer que ha ejercido el cargo de primera ministra en la historia de la India, un país tan tradicionalista. Y también la segunda persona que más tiempo ha ejercido el cargo de primer ministro en la India después de su padre Nehru. Ella durante sus años de política luchó por la modernización social y económica del país. Y finalmente tendríamos a Mata Marie. Fue una bailarina holandesa y espía de la Primera Guerra Mundial. Fue acusada por Francia por espionaje a favor de Alemania. La espía más famosa de todos los tiempos. Nació en Holanda el 7 de agosto de 1876 y murió el 15 de octubre de 1916 en París, fusilada por las autoridades francesas. Ya sea por la razón que sea, hemos estado trabajando para que hoy, en este vídeo, estas mujeres tengan el mismo reconocimiento que muchos de estos hombres. Esperemos que este vídeo os haya ayudado a entender a las mujeres durante la historia. Gracias por ver el vídeo.